Música Vuelvo atrás y puedo ver lo que ha sido, lo que fue, lo entiendo que no lo pasó Los amigos que no están, los amores que se van el tiempo Lo curando Tu voz en la mañana, la luz por mi ventana La luna en mar y mar, rodando en calles finas Las calles que no olvido, que vivirán conmigo Mi pueblo junto al inicio, mi soledad Como un rey Mi pueblo junto al inicio, mi soledad La luna en mar y mar, rodando en calles finas Música 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 ¡Gracias!